Hola, muy buen día para todos, mi historia se basa en una leyenda costarricense, de suenas muy alejadas de la meseta central, pertenezco y soy oriundo de Santa Cruz de Guanacaste, motivos me movieron por trabajo a vivir y quedarme en San José, soy docente, mi serie es esta, toda una vida he visto y he escuchado cosas que me han seguido, he visto que para algunas personas no es creíble, he visto hadas, he visto el viejo del monte, he escuchado a la llorona, he visto cosas que para otras personas dicen, uy, no son mentiras, no, a veces hay que ver, para creer y escuchar también, y cuando te das cuenta no hay nada, pero algunas cosas sí existen y no estamos solos. Eso fue en el año 2000 cuando yo estaba empezando mi carrera en educación, en ese entonces estaba acompañando a una exnovia que tuve en esa época y los papás y mi hermana de ella murieron en un accidente y el día del no enario, el último día, me quedé acompañándolos en la casa, estaba la hermana y el novio y la hermana y estábamos recogiendo las cosas que hayan quedado, ¿verdad? Ellos estaban en el patio, el patio es pequeñito, con una tapia de unos 2 metros 30 tal vez de altura, aquí al otro lado viva una señora, y bueno, detrás de las dos casas, está el hogar de ancianos de Santa Cruz, y no era muy tarde cuando eso sucedió, que yo sentí algo, pero no lo tomé mucha importancia, y en eso entró mi cuñada con el novio, ella llorando, prácticamente asustada y blanca, muy blanca, no podía casi ni hablar, y el novio era una persona morena, esta es morena, y estaba pálido, y lo vi que estaba llorando, entonces resulta que yo le dije, quédense aquí, quiero ir a ver, entonces solo le dije a la, en ese entonces, a la muchacha que estaba en esa época, ella se llama Gabriela, y la hermana era la reina, y el novio de ellos, creo que se llamaba, no recuerdo, Miguel, tal vez, creo que Miguel no, solo sé que le llaman de apodo, Bombillo, bien, Guayabal, entonces resulta que, agarro un puño de sal, agarro un cuchillo, le dije a ellos, no entren, cierren la puerta, yo voy a salir, y la palabra que yo voy a decir, solamente una persona sabe la respuesta, que era en ese entonces la otra muchacha, entonces yo cerré, le pusieron llave, di un paso, dos pasos, verdad, que era una parte del cuarto de piel, le llevó el patio para las cosas, y hay unos árboles de naranja, tres a la derecha, en posiciones, uno al principio, y al final, y en el centro del otro, y en la pared que daba el hogar de anciano, este, se guían igual, verdad, otros árboles de naranja, y en la esquinita había como una especie de arbolito que estaba creciendo, no sé si era como un limoncito, o un marañón, no recuerdo qué era, pero había un arbolito de esos dos en la esquina, entonces, donde yo doy dos pasos, escucho un bebé recién nacido llorando, arriba de la copa del primer árbol de naranja, y hacía como un bebé, era escuchar a un bebé, llorando, imagínese un bebé llorando, nada más, yo lo puedo hacer, pero más o menos, hacía como, algo así, era escuchar a un bebé, entonces yo me quedé así, entonces yo dije, bueno, si estás aquí, y vienes por mí, aquí estoy, yo no te tengo miedo, salgamos, un paso yo y un paso usted, ya son demasiados años de estarme siguiendo, molestando, y jochando, y aquí estoy, echando pecho, y resulta que luego se escuchó unos perritos resignacidos llorando, y luego unos chanchitos llorando, luego hubo una pausa, cayeron unas cuantas naranjas, luego dijo mi nombre, en una voz femenina, 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 pero no tan femenina, pero diferente, luego cuando salí, me paré, justamente en el puro centro, donde se tiene ropa, yo con el puño de sal, a un lado, el cuchillo, al otro lado, y en posición de defensa, porque también había llevado defensa personal en esa época, y empezaron a sacudir las copas de los árboles, el segundo, luego yo le dije, ok, quiero verte, bajate, necesito verte, quien eres, o mejor eso te jodo, porque eso yo, hasta aquí va a terminar, y resulta que la cuestión es que esa cosa, no sé, por la oscuridad, y la luz, que era muy poca, muy baja, porque esa noche no había luna, se vio una sombra, donde se movía, y se pasó a la esquina del árbol, naranja a la derecha, y una vez que quedó ahí, yo di un paso más, acercándome hacia donde estaba ella, y algo bajó, hacia el tronco, hacia abajo, el puro tallo del árbol de naranja, pero esa parte estaba muy oscura, pero si se apreciaba donde algo venía bajando, y apenas se podía apreciar, una mano donde bajaba con dedos, delgados, los nodillos un poco gruesos, como, no sé, como deformados, dedos largos, sí, como de, de una especie, no sé, como ver la mano de un mono, pero imagínense la mano de un ser humano, larga, oscura, con muchos pelos, bajando, de cabeza, no se vio solo las manos, entonces le digo, no, si no, no te ocupo ver, y claro, los pelos de, de punta, en mi espalda, porque era algo, que no se me paraba, no dejaba de pararse, era, era como ver un perro, cuando se le paran los pelos de la espalda, de la nuca, así, erizos, listo para atacar, a matar, así sentía el escalofrío en mi cuerpo, los pelos, era una sensación muy, muy extraña, pude sentir una presencia muy, muy extraña, y solo el hecho de comentar esto ahorita, se me paran los pelos, la gente no me cree, una vez se dio vuelta, subió, pasó al árbol del centro, sacudió un toquecito, y donde se pasó al árbol del centro, porque en la esquina del arbolito no, ya no, todo lo tenía la tapia, y el zinc, de aparte de un costado, del hogar de anciano, y yo me acerqué, entonces le digo, ok, si no venís, yo voy, di, tres pasos, para acercarme, porque tenía dos opciones, ella se tiraba, al techo, del hogar de anciano, o a la tapia, en la esquina, donde me vio que yo me estaba acercando, y lo que yo le dije, eso, se tiró directamente a la esquina, a la tapia, a la esquinita, y en posición, jorobada, agachada, porque ni siquiera se escuchó, yo solamente vi una sombra, que cayó, y se podía apreciar, la chispa de los ojos, una puntita, de chispa, y como alumbrarle, en la oscuridad, a un animal, pero esa chispa, era tan finita, y a mí se me paraban, los pelos de la cabeza, todos, pero exactamente, todo, sin excluir, ningún vello, de mi cuerpo, yo me acerqué, tomé el balón, y me lo acerqué, donde me vio, que yo me le acercaba, y me le di a balanzar, aunque subiera en la esquina, del muro, de dos metros, sé que lo primero, que hay que hacer, es tirarle la sal, donde me vio, que yo, iba a tirar, la sal, porque el cuchillo, también, iba, embarrado, con sal, esa cosa, se me vino encima, sobre el muro, sobre la tapia, y antes, que yo diera, un paso más, yo me detuve, y ella se detuvo, antes, ella, que yo, yo me detuve, y nos, quedamos viendo, y ella, con una sonrisa, moviendo la cola, una figura femenina, de pelo largo, no tan largo, largo, pero así, todo el rostro, lleno de pelos, se podía apreciar, la cara, de un mono, pero la estatura, de una persona, corobada, los pies, eran diferentes, las rodillas, eran diferentes, los dedos, de la mano, eran diferentes, y eso, para mí, y yo, lo he dicho, y cuando me piden, una historia, eso, me robó el miedo, a todo lo que, me rodea, a cualquier ser humano, y cada vez, que, voy con mi familia, o amigos, a casa de mis papás, Santa Cruz, yo siempre digo, a mis amigos, que conozco allá, quien me acompaña, y, un día, para ver qué, para poder casarla, y agarrarla, y demostrar, que realmente, hay cosas, que sí existen, esa historia, es sobre la mica, la mona, que, se escucha mucho, en los pueblos, pero sí, la mica, es algo, que sí existe, si la escuchas, silbar, no hay, por qué preocuparse, si la escuchas, reírse, lo mejor, es enfrentarla, y, y saber, y enfrentarla, y saber enfrentarla, y, esa es mi historia, la mica, y, y, Gracias por ver el video.